Vale chicos, tenemos nueva tienda el día de hoy, 6 de agosto, ya saben si desean apoyarme, código xdreamy en la tienda para cualquier comprita que vayan a realizar, ya saben que es la única manera que ustedes me puedan apoyar, obviamente también dejando su suscripción y dejando un buen me gusta en el videíto. Ahora sí, veamos que ha salido, tenemos por acá la nueva skin de Chispazo, que es nueva skincita, muy buena skin, que dice tiene gusto por el oro literalmente, vale, y tenemos por acá muy buena skin, tiene como unos, bueno sí, chispazo, se nota que es chispazo, me encantan los lentes que tiene, muy buena skin, vamos a ver su otro estilo, tenemos con electricidad y sin electricidad, muy buena skin la verdad, tenemos por acá su mochilita y un pico también que tiene con doble, bueno, doble estilo con electricidad y sin electricidad, vale, 1500 pavos este skin, así mismo tenemos por acá el lote tecnorobótica, vale, la renegada robótica también está de regreso, capítulo 4, temporada 2, vale, tenemos por acá por separado, mochila, pico, envoltorio y pantalla de carga, 1600 pavos por el precio de estos 5 objetos, así mismo tenemos la renegada robótica por separado, pico, envoltorio y nada más por aquí. También tenemos de regreso en la sección de destacado al skin de pulgoso, que te viene con su mochilita por el precio de 1500 pavos con 3 estilos cada, bueno, la skin no, 3 estilos la skin, de ahí la mochilita les viene por el precio de 200 pavitos, no está nada mal para ser una mochila, tenemos el pico por acá, 500 pavitos y tenemos el envoltorio de wow a 300 pavitos junto al atuendo de cazor, 1500 pavitos por acá, 4 estilos oscuro, agua congelada, disparar y predeterminado, así mismo tenemos por acá la skin del mira, también con sus 4 estilos al igual que la skin anterior y tenemos por acá también su mochilita, 1500 pavos estas skins chicos, y tenemos por acá, bueno, su báculo, 800 pavitos, tenemos por acá las alas delta, 1200 pavitos y tenemos el lote del equipo mecha a el precio de 2500, 2600 pavos, es que no tienen ninguno de esos objetos, vale, 2300 pavitos, tenemos el líder del equipo mecha por acá por separado, tenemos el planeador, tenemos el pico, envoltorio y el gesto de equipo mecha a 100 pavitos, vale, el equipo monstruoso también 100 pavitos y nada más por aquí, bueno, tenemos la skin del día de ayer que salió nueva, talus el caballero núcleo, 1800 pavitos por estos 4 objetos, así mismo tenemos en diario la skin de patrullero espinoso, 800 pavitos, muy buena skin, temporada 8, nada más la verdad, también tenemos por acá el atuendo de espía de la temporada 1, 1200 pavitos, tenemos el pico de cubiertos, 500 pavitos, el gesto de quiero mover el bote del capítulo 3, temporada 1, 500 pavos, y tenemos el gesto de piedra, papel o tijera, 200 pavitos, así mismo tenemos el gesto de que vergüenza a 200 pavitos por aquí, y en la parte inferior tenemos todo lo de Futurama que todavía se va a mantener en tienda, al menos yo creo que va a ser hasta el día 8 de agosto, tenemos Futurama también por acá, tenemos guerra del futuro, guerra del futuro, ofertas especiales que son los robotitos, bueno, la sección especial que también son más robotitos, lo de Polo, J Balvin, The Kid Laroi, tenemos por acá Kid Laroi también por separado, Coachella también que no se va, Coachella, 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 los bailecitos de Sube, el volumen que me parece que ya se desbuggearon por lo visto, ya se han desbuggeado completamente, también el bailecito nuevo que salió hace poco también está desbuggeado y demás, vale, y así mismo tenemos por acá lo de Sube la Música, Sube la Música, Sube la Música, Sube la Música, el paquete de emisiones de subida, tenemos ofertas y lotes especiales, el lotecito que salió el día de ayer, y bueno, eso sería todo por la tienda el día de hoy chicos, recuerden si desean apoyarme en el código XDREAMY en la tienda. ¡Gracias!